Recibir un incentivo contribuye a crecer. Ahora, con la Ley 1448, reactiva tus facilidades de pago y continúa manteniendo los beneficios y condiciones establecidas, realizando el pago de la cuota de reactivación hasta el lunes 31 de octubre de 2022 desde la comodidad de tu hogar u oficina. Ingresando a la página web www.impuestos.go.bo, oficina virtual, portal de trámites tributarios, opción seguimiento y pago de cuotas FAP y realiza el pago por cualquiera de los medios habilitados para este fin. Recuerda que los pagos parciales o posteriores serán tomados como pago a cuenta y si existen saldos a favor del contribuyente podrán utilizarse para cubrir otras obligaciones tributarias pendientes. Aprovecha este beneficio tributario porque con tu aporte reconstruimos la economía boliviana. Con el pago de tus impuestos estamos saliendo adelante.